El 67% de los compradores de Indian se mantienen en Indian, estos son datos interesantes. 1.900 centímetros cúbicos, 120 libras a pie de torsión, cambiaron un montón de partes porque ellos dicen que cuando una motocicleta no es solamente el tema de cómo rueda, sino la calidad de los elementos, y hablando de calidad de elementos, tenemos frenos en la parte delantera, dos cálipers de dos pistones cada uno, o sea, cuatro pistones para la frenada en las gomas delanteras, 32 centímetros de disco, un disco realmente grande. Una motocicleta con estilo bien clásico, pero que agregaron muchos elementos muy modernos, suspensión K y B en la parte frontal invertida, en la parte transera tenemos los piggyback, esto le permite tener una flexión de 4 pulgadas y un montón de elementos más que se intercambian. Esta es la Indian Chief. Cuando la vimos por primera vez dijimos, wow, qué motocicleta más bonita, pero dentro de lo bonito agregaron muchos elementos diferentes, dentro de esos elementos diferentes son accesorios, y dijeron, mira, nosotros hemos incrementado las ventas, estamos teniendo una aceptación excelentemente buena por todo el público, y la gente quiere que nosotros corrijamos algunos elementos. Arrancando desde la parte de adelante, la iluminación se cambió, se puso unos proyectores que pueden seguir hacer un trazado cuando vas inclinando el guía para tener mejor iluminación. Para un biker el tema de la iluminación es muy importante, porque cuando tiene que rodar de noche necesita mucha luz, eso es muy valioso. El windshield, tenemos dos tipos de windshield, porque hay accesorios, tenemos este bajito, este que es de 6 pulgadas, y tenemos uno que es de 9 pulgadas, que es un poquito más alto, lo que le permite tener una visual diferente de la parte delantera. También tenemos un extensor, lo cual separa un poco lo que es el timón. Este es de 6 pulgadas, hay uno de 9 también, que es un poco más alto, te voy a enseñar también imágenes para que los veas. Una de las cosas que más llamó la atención es que, aunque el clúster de instrumentación parece ser análogo completamente, y un clásico no lo es, es un clúster de instrumentación que viene completamente digital y son 4 pulgadas touchscreen, que tú puedes variar desde tener mapas, tener control de la motocicleta, el encendido de esta moto no necesita llaves. Cuando tú te montas en la motocicleta, simplemente la detecta en tu bolsillo, le das a encender aquí para que entre todo el sistema eléctrico y luego le das a encender. El tanque de combustible es de 4 galones, y este motor, en vez de 1.900 centímetros cúbicos, un dato interesante es que lo pones en cruise control, sí, porque se pone en cruise control, frenos ABS, etcétera, pero cuando lo pones en cruise control, puede desactivar el cilindro de la parte de atrás, lo que permite tener un rodaje mucho más tranquilo, pero además de con menor vibración, pero un ahorro de combustible. Los neumáticos son Pirelli Night Dragon, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y esto es lo que le permite tener esa flexión. Una de las cosas que más molestaba o que llamaba la atención es que en la parte trasera, muchas de las cruces, de las motocicletas cruces, el recorrido era muy rígido. Esto permite tener un recorrido un poquito más controlado, pero sobre todo poder tener ángulos de inclinación mucho mejores. Y eso es muy importante, porque cuando son motocicletas deportivas como esta, eso es muy importante. El sistema de moflería es doble y está del lado derecho. Tenemos estos retrovisores, pero también hay accesorios para cambiar de retrovisores. Este asiento, que es un asiento bastante cómodo y viene con esta parte aquí para darte un poquito más de soporte, pero adicional a esto, permite que vaya una segunda persona. Hay accesorios de asientos que vienen con uno solo, diferentes modelos para que tú puedas elegirlos. Algo que me gustó mucho es que los manubrios son de una goma que se siente bien sólida a la mano, lo cual te permite a ti tener un mucho mejor agarre. Y adicional a esto, pones las direccionales que están de este lado, te vas a dar cuenta de que se pone aquí en la pantalla y aunque el toque casi no se siente, te va indicando cuándo salen de circulación y tú lo ves con una claridad increíble. Potencia de la iluminación de este clúster de instrumentación puede variar dependiendo lo que tú quieras. Tú lo puedes graduar. Yo lo quiero con mucha iluminación. No voy rodando de noche, quiero con menos iluminación y así lo puedes tener. El precio base de esta motocicleta son $19,000 dólares. Ahí va incrementando dependiendo el modelo que tú vayas a elegir. Esta es la Chief 2023. Esta gente nos trajeron a Austin para hacer un recorrido de 200 kilómetros, unas 120 millas aproximadamente para poder sentir la motocicleta y ver cómo es el torque. Porque con 120 libras de torque, no importa en el cambio en el que tú hagas aceleración, tú vas a sentir ese empuje. Esas seis velocidades empujan, no importa dónde las agarres, empujan. Y si arrancaste en primera con mucha felicidad, guayas goma, papá. Recuerda seguirme en arroba guaroaobinas arroba guaroaobinas y tendremos un montón de contenido más. Gracias a Indian Motorcycles, a puros autos, carros y más. Gracias. 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 Gracias.